El viernes, 3 de mayo, equipos de rescate llevaron a cabo una operación valiente en el estado brasileño de Río Grande do Sul, afectado por severas inundaciones. Una mujer, un hombre y su perro fueron rescatados de un automóvil sumergido en el municipio de Bom Retiro do Sul, mientras las lluvias continuaban azotando la región. La policía militar del estado compartió un video que muestra la vista aérea del dramático rescate. Se informó que la mujer, quien tenía movilidad limitada, fue encontrada con síntomas de hipotermia. Las condiciones climáticas adversas persisten, con pronósticos que sugieren que las fuertes lluvias continuarán hasta el sábado, según los informes locales. Hasta el momento del rescate, el saldo de las inundaciones era desolador. Al menos 37 personas habían perdido la vida, mientras que otras 74 estaban desaparecidas. Además, más de 23.000 personas se encontraban sin hogar debido a las devastadoras inundaciones.